¡Buenos días! Yo soy Mía y tengo ocho años y vivo por abajo. Hola, mi nombre es Melanie Salvador Alberco y tengo diez años. Mi nombre es Maribel Olave Inoposa. Vivo en las terrazas del Valle. Tengo cuarenta y tres años. Buenos días, mi nombre es Margarita Condori. Vivo acá en las terrazas del Valle. Esta es mi casa. Este es donde yo vivo, en este lugar. Es la Navidad. Mi día favorito del año es Diciembre, que es la Navidad. La Navidad. Para mí es la Navidad. Yo creo que es la Navidad. La Navidad como para todos. La familia. Porque es un día especial donde se celebra el Día de Jesús. Porque se celebra el nacimiento del niño Jesús y compartimos todo en familia. Porque me gustan los regalos. Porque ahí puedo compartir con mis hijos, estar en familia. Mi regalo favorito sería que estemos juntos en familia con mi mamá y mis padres y mi hermano. Mi regalo favorito para esta Navidad sería que mi familia se junte y que reciba algunos juguetes y que pueda conocer a mi artista favorito. La Barbies. Mi regalo favorito sería estar unidos con mi familia, con mis hijos, compartir con mi esposo, con mis hijos, con toda la familia. Mi regalo favorito sería, yo tengo a mi hija mayor, que no oí bien mollido el otro oído. Me gustaría ese tratamiento para ella. Como todos los años hacemos un compartir, hacemos nuestra chocolatada y también con nuestros hijos. Nos reunimos todos los vecinos para hacer un compartir. Acá en la loza deportiva de las terrazas del valle. Mi deseo más grande es que estemos todos nuestros vecinos unidos en este lugar, compartiendo más que nada con nuestros hijos, nuestra familia. Mi deseo más importante es conocer a mi artista, eso es lo que yo más quiero. Para mí, familia sería estaríamos unidos todos. Quisiera tenerlo unido toda mi familia, la unión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.